Resig Laguna, Recolección Integral de Desechos Industriales y Comerciales, presenta Siempre con tus mensadas A ver Tarado, dame dinero que tengo mucha hambre Miren a cuatro ojos ¿Dónde está mi tarea? Te dije que la hicieras Miren a esta bola de manteca, ni cabe en la silla Hay palabras que duelen más que los golpes Cero Fulín, ¿de qué lado estás? Resig Laguna, Recolección Integral de Desechos Industriales y Comerciales, presenta Miren a esta bola de manteca, ¿de qué lado estás?